La Delegación Regional de Correores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que se aprecia en este video. En apariencia, ella ingresó a una vivienda y aprovechó que nadie la observaba para sustraer una cartera con documentos y dinero en efectivo del inmueble. La sospechosa es de contextura gruesa, piel trigueña y al momento de los hechos usaba una blusa celeste y licra negra. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-0645 del Centro de Información Confidencial.